En un periodo de cinco meses, un centenar de ancianos en Isabela quedó desprovisto de los servicios que se ofrecen en los centros de servicios de Corchado y del Barrio Planas, situación que es atribuida a los problemas de cumplimiento que ha tenido la Procuraduría de los Envejecientes y el pobre desempeño administrativo y de manejo de fondos que le señalaron agencias federales en el 2011. Estos son fondos que vienen delegados del Congreso de los Estados Unidos. Todos sabemos que estos fondos han tenido unos recortes de todos estos programas de cuido de envejecientes, de cuido de niños. De igual manera, la situación del cuatrenio pasado, donde se agruparon todas las Procuradurías en una sola entidad y luego en este cuatrenio dársele hacia atrás a esa decisión, ciertamente también ha ocasionado un disloque en lo que son la administración y cumplimiento de estos fondos federales hacia el gobierno federal. La situación de alto riesgo ha provocado que los fondos dirigidos a la creación de programas para la población adulta e incluso para el servicio de alimentos estén llegando al país mediante reembolso y con un acceso más restringido. Es una lástima, una pena, porque son muchas personas las que van a agradecer de muchas cosas y sobre todo de los ancianos la soledad en que viven. Y son personas que apenas no reciben nada más que la ayuda del gobierno y naturalmente, como estamos hoy en día en Puerto Rico, ¿cómo eso los va a ayudar a sobrevivir? Y es la ilusión de ellos estar todo el día aquí, recibir su desayuno, recibir su almuerzo y recibir su snack antes de irse. Nosotros, como te mencioné, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y aún mucho más allá, colocando fondos, dinero que hemos cogido prestado de otras partidas para correr estos servicios, pero llega el momento en que no podemos continuar haciéndolo porque va a afectar la operación del municipio en otras áreas. El alcalde mostró copia de las propuestas ya aprobadas para ambos centros. En el caso de Corchado, se aprobaron 500 mil dólares en fondos federales que serán desembolsados en septiembre y en el caso del Centro de Planas, unos 100 mil dólares serán recibidos en mayo. Para Noticias Locales, se informaron Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.